Hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro, bienvenidos esta vez a los buenos que hay niños de la luz y chicos ya se sabe cual es el espíritu viajero que vendrá este día jueves y de los tres espíritus fallamos uno chicos pero yo estoy feliz porque es el que quería que viniera porque los otros ya habían venido muchas veces esta es la primera vez que yo tengo registrado que visita sky como espíritu viajero así que chicos vamos a la ubicación aquí suele aparecer el espíritu viajero un espíritu viajero es un espíritu de temporadas pasadas por ejemplo esta es de la temporada del vuelo que llega sky por un tiempo limitado llega el día jueves y se va el día domingo un espíritu viajero viene cada dos semanitas tienes que pasarte mínimo hasta valle del triunfo para que te aparezcan ya los espíritus viajeros en esa parte a veces se buguea también yo todavía los tengo bulladitos no se los ve también tienes que pasarte para que te aparezca el espíritu viajero que suele aparecer aquí parado aquí va a estar el día jueves tienes que pasarte también mínimo hasta la cuarta misión de esta cosa del administrador optimista y ahí ya te empiezan a aparecer los los espíritus viajeros no entonces por ejemplo ahora también está la temporada del ciervo de los nueve colores y hay expresiones muy bonitas como por ejemplo bueno aquí cualquiera de las expresiones como por ejemplo esta entonces mira si me dices oye pero yo no tengo el paseo yo no jugué esa temporada como puedo conseguir estos artículos esa ropa esa expresión que está muy bonita pues tienes que esperar a que venga el espíritu viajero por ejemplo ahora llega este y ahí aprovechas para comprarle con veritas y con corazones las cosas al espíritu viajero chicos entonces temporada de vuelo estaba en bosque escondido igual esta parte para que ya dejes de ser polillita y seas un jugador veterano tengo hecha una guía que puedes buscarla en el canal ahí está explicado muchas cosas como por ejemplo que para poder pasar por estas puertitas mira por ejemplo aquí te pide un espíritu y me dices que espíritu es pues este espíritu ahí está explicado pero ya te digo aquí esta parte ahí está es un vidito súper súper largo entonces explicado absolutamente todo ahí también te muestro como para pasarte esta pues este es un espíritu que es un espíritu del siguiente nivel que es de valle del triunfo ahí ya pueden ingresar caminos del viento una temporada que sirvió mucho porque ahí a partir de esa temporada se conectaron ya todos los mundos gracias a estos caminos del viento que vemos ahí atrás entonces tenemos la pista nos engañaron por primera vez que era pues el espíritu de ahí forjadora de campanitas pero el único en cosa que no nos hacía dudar era que ya vino hace poquitos meses o sea ni siquiera era un año entonces la siguiente probabilidad que dijimos chicos entonces tampoco tan tan equivocados no estábamos pues era la famosa que lo está reviviendo no no lo revivan allá pensé que esos que le iban a revivir quería tomarme fotos porque las fotitos las subo al insta por si también quieres ir a verlas en la descripción pero siempre están las otras redes sociales donde subo más cositas de los distintos juegos también de skype por si te quedas con más ganas de ver más cositas pues en la descripción tienes de ahí o en todos lados me encuentras con el mismo nombre jugando duro vamos a lo que vinimos chicos igual los precios les pongo al final ahí está sigue al espíritu de review este es el llamado a eso no me había cambiado a ver es el llamado donde están los llamados a les es este no es cierto no es este no este es si este es ya entonces ese llamado ya lo estamos escuchando lo que me gusta de este espíritu es lo que lleva en la cabeza es guapísimo me va a tomar otra foto porque si a ver vamos a verla igual el directito va a ser el día jueves todavía no estoy me estoy acomodando para seguir haciendo los directitos todos los días en twitchy y los de skype pues acá en youtube pero no sé si se me va a complicar estas dos unas dos semanitas hay que ver cómo se dan las cosas pero igual también decirles muy importante de los muy importantes que siempre dejen su buen me gusta porque así hacen que sky siga siendo de los juegos principales de este canal ya saben que nosotros subimos de sky así que es muy importante que revientes de ese botón de me gusta también aprovecho para decirles muchas gracias a los que se hacen miembros del canal tienes abajo uy tienes abajo el botón de unirte por si quieres ser parte de los duros y apoyar a que cada vez seamos más insanos también una de las cositas es que puedes ver pues mucho antes de de todos te enteras cuál es el viajero mucho mucho antes ya saben que igual yo igual les subo apenas está pero ahí también hay de esas cositas este lugar me gusta muchísimo y aquí está primera vez que regresa este espíritu con esto ya creo que son todos de esta temporada ya han venido absolutamente todos chicos entonces vamos para acá termina con esto y ahora vemos los precios chicos leen en los comentarios qué cositas se van a comprar si estaban esperando este espíritu si adivinaron este espíritu muchas gracias a los que siempre comentan siempre es muy bonito leerles y ver todas las opiniones que se ponen porque hay unos que me dicen este espíritu yo no quería este está muy feo no le voy a comprar nada entonces también ahí se ve todo vamos a revivir el recuerdo y ahí está nuestra amiga no me acordaba ahí está tenemos el llamado y ahí están los precios chicos voy a ponerme como suelen utilizar este de aquí creo para ver entonces ahí está esta temporada lo bonito son las capas y los trajes que tiene así que en este tienes que comprar todo o sea ahorita ya tienes tienes que ponerte a farmear y a ver los corazones porque mira este traje mira esa capa mira eso de la cabeza y mira ese peinadito entonces ahí tienes espero que les haya servido espero que se hayan retenido y hasta la próxima gente nos vemos chao ya sabes siempre dejar tu buen like tu comentario porque si no si no dejas tu like te van a faltar velas 100% seguro que te van a faltar velas para ese día chao te van a faltar velas esa capa te va a faltar velas tes es